El diputado del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Juan Salvador Camacho Velasco, presentó un punto de acuerdo en el Pleno del Congreso local para que los chiapanecos tengan derecho a tener agua segura a través de regular, controlar y vigilar las reservas naturales, el uso de suelo, así como las zonas de alto riesgo en los centros poblacionales. El legislador subió a la máxima tribuna del pueblo chiapaneco para hacer conciencia de que lo más importante es salvaguardar los recursos naturales, ordenar el crecimiento desordenado en los municipios y lograr una mejor calidad de vida. En ese sentido, el punto de acuerdo que fue turnada a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente exhorta a los ayuntamientos de Chiapas a incentivar acciones a favor al derecho al agua y a su saneamiento, llevar a cabo la mitigación de impactos ambientales a causa de la expansión urbana irregular, así como el fomento de buenas prácticas para el orden urbano ordenado y sustentable. En la misma sesión ordinaria se presentó la renuncia de Alejandro Culebro Galván para separarse del cargo de Auditor Superior del Estado de Chiapas. Y finalmente, la diputada Eduviges Cabañas Cruz presentó un punto de acuerdo para eliminar el horario de verano en el estado de Chiapas que entrará en vigor el 7 de abril del año próximo.